Nosotros ya hemos tomado pleno conocimiento del caso, tenemos la documentación, inclusive ya hemos anunciado que tiene que dar marcha atrás en esta decisión, será del directorio o será la gerencia general de SEDA Cusco. Personajes, funcionarios que desde mi punto de vista no tienen creo la autoridad moral suficiente para tomar este tipo de decisiones. Esto ya es un atropello, es la vulneración de los más elementales derechos sindicales. ¿Pero qué me pasa si no es en caso omiso a su decisión, a la petición que está haciendo la FTC? Lo hemos lanzado, esta es una manera, lo vamos a tomar desde la federación como de provocación, inclusive a nuestra organización sindical. No vamos a bajar los brazos, vamos a, en el terreno legal, formal, con los asesores legales que cuente tanto el sindicato como la federación y por el lado de la presión social y sindical. Nos parece un atropello, nos parece pues esto un abuso por parte de algunos funcionarios que reitero no tienen ninguna autoridad para imponer este tipo de sanciones. ¿Trás de este despido está pues el tema de privatización de SEDA Cusco? Sí, los trabajadores de SEDA Cusco han acatado disciplinadamente un paro nacional en defensa de las empresas del agua y al parecer algunos funcionarios acá en SEDA Cusco están de acuerdo con la privatización y están haciendo simplemente el juego al gobierno central y una de las represalias es esto, ¿no? Producto del despido de este trabajador. Don Wilfredo, permítame, hasta el momento usted que ha visto ya algunos candidatos, ¿alguno de ellos satisface a los intereses del Cusco y particularmente de la FDTC? Bueno, nosotros hemos hablado claramente, el panorama electoral desde el punto de vista de los trabajadores de la población es bastante sombrío, no es nada alentador. Tenemos candidatos que son más de lo mismo y bueno, y los candidatos que de una u otra forma proponen el cambio pero resultan siendo pues prácticamente una minoría. La verdad es que es bastante difícil, complicada la situación electoral para los trabajadores.